Instituto de Ciencias de la Salud, ICSA. Al inicio de los años 90, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Plan de Desarrollo, PITA, plantea la integración del Instituto de Ciencias de la Salud, ICSA, por lo cual se estructuró un diagnóstico situacional de las áreas de la salud en México en Hidalgo, lo que orientó la propuesta de estructurar un instituto con seis áreas académicas. Estas fueron Medicina, Odontología, Enfermería, Farmacia, Nutrición y Psicología. En el año de 1997, se crea el Acuerdo con el Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMED, que posibilita a las diversas áreas académicas llevar a cabo un programa de incremento de la planta maestro, líneas de generación y aplicación de entendimiento con metas a cumplirse en el año 2006. En 11 años de evolución, el ICSA se ha ampliado en infraestructura con espacios modernos y equipamiento con tecnología avanzada, producto de un proceso de planeación estratégica participativa, lo cual ha favorecido la acreditación del 100% de los programas de licenciatura y la creación de nuevos programas.